Para celebrar el cumpleaños número 40 de nuestro hijo Álvaro Gabriel, los papitos vinieron desde Estados Unidos en días diferentes para darle una sorpresa. Y lo logramos. Así que tuvimos la oportunidad de compartir en familia, con los allegados, con sus compañeros de estudio, de trabajo, todos, para poderle dejar un recuerdo de estos maravillosos días que vivimos juntos. ¡Hola, chiquito! ¡Hola, chiquito! ¿Cómo vamos? ¡Hola, chiquito! ¡Ven, chiquito! ¡Ven, ayúdame, por favor! ¡Coya! ¡Rufito! ¿Alguien fue al momento, Rufito? ¡Ven, hijito! ¡Hola, mami! ¡Hola, mami! ¡Hijito! ¡Hola, rufo! Como, ahí! ¡ Así! ¡Pon 알려, Rufo! ¡Y chiquita! ¡Hola, mi rufo! De Rufo, siellä están en silently ya sistrilados y木eros! ¡Está muy feliz! ¡Lo cogimos! ¡Ah, lo cogimos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ya tomas listo hasta niño esta noche? ¿Están despierta? ¡Sí, ya está! ¡Vale la pena que está despierta! ¡Tra, muy fr shame! Hola Rufo, el recibimiento. Rufo está muy feliz. Y Alexandra se está bañando. Y ahora el momento de la celebración con sus compañeros de oficina, que así la encontró en la mañana cuando llegó y posteriormente para disfrutar de un almuerzo sorpresa, con un lindo regalo de recuerdo. Después analizamos los gestos como que no le gustó. El papi viajó el 1 de febrero, la mami el 3 de febrero. Y con su tobillito lastimado, pero bueno, sirvió para que tuviera un tratamiento preferencial. Y a la llegada tuvo que permanecer unos días con su familia para después sorprender a Álvaro Gabriel. El papi viajó el 1 de febrero. Y el papi viajó el 1 de febrero. ¡Aplausos! 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 Dismanos! ¡Aplausos! ¡Sacando de una chavita! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No te pasa conmigo! No, pero ven ahora sí, cuéntenmela todos. ¿Para eso? ¡Hola, qué bonito! ¡Adiós! 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 ¡No nos da calza vaca, eh! ¡Ay, qué bonito! ¡Oh! ¡No! 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 Estos gordos, sí. ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! ¡En no lo dejo! ¡Adiós! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Por la chici! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Para ver cómo se iba a sentir nuestro hijo. Qué gran felicidad la que sentimos todos. Muchas gracias a todos por esa inolvidable sorpresa. Bueno, aquí reportándonos desde Zipacón, donde hemos venido a celebrar el cumpleaños a Yeruchito. Nos quedamos anoche y ahora estamos en el desayuno, en donde se podrá observar esos paisajes tan lindos que se observan desde acá. Un poquito un asito, dos. Y dando un saludo, familia. Ok, bueno. Muy bien, muy bien. Los queremos mucho. Bueno, estamos acá en Zipacón, en el condominio. Donde Kikito nos ha permitido celebrarle los 40 años al Yerucho. Para los que hace tiempo no recorrían este sitio, pues vean lo bastante adelantado que anda. Allí al fondo se ve la casa, donde nos quedamos ayer. Bueno, hoy empezando a disfrutar de este día. Vamos ahora hacia el salón, donde se está haciendo la celebración. Allí vemos a nuestro Tomasito, incansable. Con parabrisas rotos recorrieron el mundo, vean. Pero está muy bien. Esta es la entrada, entonces. Continúa el condominio, este es uno de los salones. Pero, aunque nosotros vamos a desarrollar la celebración, se encuentra en este lugar. De las futuras fiestas. Bueno, vamos por este rincón. Están ordenando, vean con él. Mirando acá cómo vamos. Con presentación, amigo. Perdón, perdón, perdón. Perdón, saludo por estos lados. Estoy reportándole a las hijas. Seguimos. Hay un reporte para la familia en Estados Unidos. Bueno. Sí, esa parte. Parada aquí. Todos los subidos. Hoy, todos nos unamos como familia o como amigos. Y la pasemos a dos. ¿Listo? Siempre, en todo grupo, hay gente que es medio triste, medio aburrido. Pero la idea es que hoy todos estemos felices en esta tarde. ¿Listo? Porque hoy es un día bien chévere. Nos vamos a pasar bien sabrosos. ¿Listo? Su esposa se llama? Alexandra. Alexandra. Vamos a invitar a Alexandra por aquí. Porque ella también, ¿sí? Lo sabes, el amor. Alexandra, para calentar este momento. Sí, porque el amor samos. Estamos con el tío nutritivo. Tiene cinco, diez segundos para coger a Álvaro. Y utilizar todas las herramientas que tiene por acá. Y calentar a Arce. ¿Listo? Entonces, tiene diez segundos para ponerle lo que quieran. Mira, lo que estáis en el trayector. Puedes utilizarlo para comenzar a desforzarlo. ¿Listo? Tienes diez segundos a partir de este momento. Las trenzas. Las trenzas. La capa de atrás. Eso, ya tenemos un asesor de maje por acá. Y le bajamos un ángulo. Las trenzas. Vamos a ver. Eso es, vas poniendo y le vas poniendo. Eso es rapidito. ¿Ya? Ya estamos, ya tenemos hace rato. Eso, por favor. Disfráselo. le quedan 5 segundos 4, 3 2, 1 y tiempo lo que el pudo le pudo, ya no le pueden poner más ya no le pueden hacer nada se acabó el tiempo, ¿listo? ¿cómo se siente en este momento? bonito ¿saben qué tiene? ¿listo? ahora usted ¿cierto? tiene los mismos 10 segundos para disfrutar disfrazando a su querida esposa, ¿listo? 10 segundos recuerden que acá hay falcas hay falcas, hay falcas ahora su mercenio va a ser por este lado va a ser por allá y su mercenio va a ser por allá ¿listo? me imagino que entre todas las familias ustedes siempre tienen sus preferidos, ¿no? la gente se cae si ustedes dicen, oye, es mi cuate, es mi hermana es mi primo, no les he dicho que sí tienen 10 segundos para hacer un grupo de ustedes con las familias que me vuelven a salir, ¿listo? el grupo tiene que ser de 10 más ustedes o sea, tenían 11 y hacer un círculo ¿listo? a partir de ya busquen los que me les caiga rápido los más chévere los que ustedes digan oye, es que es muy chévere, de verdad 11, ¿quién quiere? hacer el grupo de 11 eso, no tan rápido no tan rápido eso, más rápido 8 8 lo voy a ver que es la música de Sandra, ¿no? está, 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 está bien está bien eso, 5 me imagino que ya hicieron el círculo, ¿no? te sabéis que tenéis que hacer un círculo 3 2 cuente 11 a ver círculo es fácil, la verdadera explicación ¿listo? vamos a ver ¿listo? ¿los sientes? ¡muy bien! ¡listo! como ya tiene su equipo rápidamente le van a poner un nombre a su equipo póngale un nombre un nombre, póngale un nombre póngale un nombre a su equipo cuando cuente 3 van a quitar 1 en nombre de su equipo ¿listo? cuando cuente 3 3 bueno, por acá creo que se llaman los salchichones fue lo que se ha dicho ¿no? ¿cómo se llaman ustedes? S 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 ¿y ustedes se llaman? S 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 ¿cuál es el mejor equipo? Los videos y las imágenes están hablando por sí solas yo creo que expresan toda la alegría que sentíamos los participantes de esta Música 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 El fin. El fin. Mi señor DJ, suelta la música. A ver, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Vamos a ver, todos los que toman las almas. Jújate, mi señor. Que le dieron. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Listo? Ven, mira que es un campeón de ángulo hasta este lado. Estratégico a mí que es un campeón de ángulo. ¿Listo? Bueno, cuando empiece la música, ustedes van a coger su glorito y tienen que trasladarlo por encima, no vayan a lanzarlo y tiene que ser tomado por cada integrante en la familia. Si el globo es lanzado, automáticamente ustedes ya estarían incumpliendo la primera norma. ¿Listo? Entonces tienes que pasarlo por encima y devolverlo por encima. Si se les cae, tienen que regresar nuevamente al inicio. ¿Listo? ¿Ya están arreglos todos? ¿Súper claro? Cuando empiece la música, el globo pasa por encima y se devuelve por encima. Si el globo se llega a caer, tiene que volver otra vez al inicio. ¿Cansaditos? No, todavía falta. ¿Usted lo ha pasado? ¡A las dos! ¡Y a las tres! Estar cayendo de la delantera Estar bajada con la velocidad Más rápido, más rápido, más rápido Ahí viene, ahí viene Muy bien Espérense, mírense Mírense al ciclo Y que me voy a ir a la una Mírense al ciclo Junto para Estar ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 La cámara volvó a volván ¡Ostedes frensí como el点 no lo he visto! ¡Gracias! Se dan abes ¡Gracias! Numero y otro Bueno Cupidos Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! El abuelito salió un breve momento para observar desde el exterior cómo iba la celebración. ¿Tienes pecado aquí? ¿No se reviven? ¿Tienes pecado en el primero? 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 ¡Vamos a coñar! ¡Vamos a coñar! ¡Vamos a coñar! El ponque de Luchito ¿Y lo que allá tiene? ¿Sabes? ¿Qué? Me sostiene unos cuarenta años. El momento de las palabras, como diría mi papito Gabriel. Las mías ya las he dicho a lo largo de este videíto. Así que inicia mi hijo Álvaro Gabriel. Bueno. Gracias. Bueno, a todos pues muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial. Hablo de acompañarnos pues porque todos somos una familia que es algo que para mí es muy importante. que es la forma en como uno se siente acompañado, respaldado por la familia directa, por mi esposa, mis hijos, pero también saber de los tíos, de los primos, de las abuelitas, de los amigos pues que siempre podemos contar con ellos. No importa los momentos, no importa los momentos ni la dedicación que tengamos. Siempre sabemos que vamos a estar ahí presentes, atentos y dispuestos para que nos acompañemos en todas las situaciones que pueda caer hoy. Entonces que no, ustedes pues muchas gracias por haber venido, por haber participado, por todas las llamadas, por todos los detalles que han tenido en estos 39 más 1. Entonces, no, muchas gracias y amor, gracias por todos mis esfuerzos, todo lo que significó esta reunión, al papá, a la mamá, a todos los que ayudaron a poder disfrutar, a la abuelita, a la tía, a todos los que nos ayudaron. Desde una bomba hasta una deliciosa paella, muchas gracias, yo creo que la pasamos muy rico y son recuerdos que quedan en el corazón y queríamos tener un espacio para compartir y divertirnos un rato, así como lo hicimos y que nos hicieron sudar, casi hasta el desmayo por ahí a la rodilla. Un saludo también especial a mis hermanitas que las extraño bastante, que saben que siempre de corazón estamos unidos, que la distancia pues nos separa, pero nos une mucho ese amor que nos tenemos. Y por eso es que el tema de muchas cosas que ven acá es que la familia es la fuerza que nos da energía para todos los días y para toda la vida y así como con mis grandes amigos de la universidad que hace año y medio no nos veíamos, pero sabemos que siempre estamos ahí cuando nos requeríamos. Y también con la familia que también ustedes saben que no estamos presentes cada ocho días, pero siempre de corazón acompañados, siempre nos sentimos. Muchas gracias. Gracias. Un saludo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y pasar este rato tan agradable. Alberto, tú sabes que nosotros te queremos mucho y todos, todos, todos siempre ha sido nuestro ejemplo, nuestro… Nuestro… Y quiero ser muy rico. Nosotros es una gran navidad, yo aquí estamos esperando este cumpleaños con nuestro Sobrinito, que más que Sobrinito fue nuestro hermano menor, por mucho tiempo quitó un de nuestras casas y además tenemos los niños que han venido, no, entonces seguimos, entonces Sobrinito, todo lo mejor para ti en nuestra familia, mientras wecita, digamos, está tradicionalmente cómodamente, y sobre todo al lado de las que aumenta en esta otra cosa, pero haciendo por Econ�igmas a la la Convergada y todo el mundo, y con toda la alsomca, entonces como era, no puede quedarse con guaelli sin querer al solca foto. Muchas gracias. Yo vivo de familia, de familia. Esto es lo mejor que está en la casa. ¡Para la puerta, la puerta! Esto es un problema que salía antes, pero me interesa porque la llegada aquí a la casa de Lina fue muy posible para mí. Y de nuevo, me perdonen por que en mi costo de todos los que tienen que estar aquí estoy llamada. Entonces, yo doy todas las cosas para entrar a todos los que están presentes. Y a todos los que están presentes, yo quiero felicitar a mi necesito. Y efectivamente, efectivamente, es muy importante para toda la familia de Copacoa, Montenegro, Pelistrán, Canero, Guadalajara, todos los que estamos recibidos, y hoy les deseamos muchos, muchos años, muchos, muchos años, y que siga siendo tan buen copo, tan buen viejo, tan buen hermano, tan buen sobrino. Y un aplauso muy orgullo para los que están aquí. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡ beneficial! ¡Gracias! ¡Losенarciones favoritos! De todas maneras, estoy contente con el Iro Mantegas. Esta va a volver la señora Lucila, que la queremos mucho. Gracias. ¡Gracias! Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, realmente es un trabajo de muchísimas personas que haya sido este día, gracias a todos ustedes que son los que hacen, que uno se sienta totalmente acompañado y bueno, sobre todo es un deseaje de darle una fiesta como se lo merece, como lo que, pues, de la humanidad que nosotros lo queremos, y mostrarles lo que queremos, pues, y bueno, termina de escutar. No, es que no se escuchen. Pero sin nada, necesitamos escucharlo. Señor, ya le quiero dar un feliz millón, porque estos años que me han acompañado ha sido lo mejor de este mundo. Me han apoyado las buenas y malas en todo lo que ha salido mal o lo que ha hecho mal. Y también me han acompañado varias cosas. Y también es quien te da una mujer de este niño. Es especial porque compré 40 años y me ha acompañado demasiados años. Se ha compartido 7 años y he pasado muy feliz con él y con las cosas malas y buenas y cuanto las cosas que me parecen difíciles. Primo hermano, Alberto Gabriel Novoa Montenegro, pues más que todo, pues todas las vivencias que no se pueden contar, por obvias razones, no es mentira. Saben que nosotros que estamos lejos siempre nos llevamos en el corazón, como él lo decía, familia, siempre estamos unidos aunque no estemos presentes. He contado a mi primo muchas veces en el cual he encontrado a mi hermano, consejero, amigo, apoyo y pues, no, él sabe todo lo que lo quiero, lo que lo queremos todos y es que no puedo contar más cosas de mi hermano. Este es el discurso diplomático. No, mentiras, entonces que tengas muy feliz paseo por el cuarto piso, me vas contando y no, con nada, sabes que te quiero. Yo te lo puedo hacer muy especial y pues nada, te animamos porque siempre has sido una persona muy correcta, muy humana, una excelente persona con un corazón enorme. Y pues nada, bienvenido al cuarto piso, en la casa del gringo, y te llamamos. No, 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 no. No, 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 no cumpleaños siempre he dicho se cumplen en familia. Uno cuando cumple años cumple las cosas, los hijos, los papás y prueba de ello es que estamos todos presentes. ¿Por qué? Porque todos estamos cumpliendo años. Que hoy le toca a uno el porqué es otra cosa diferente. Que le toca a todos los regalos, 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 que estamos diferentes. Pero todos cumplimos en familia. Cada año que cumplimos ninguno sepa que estamos solos. Estamos en compañía. Con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros amigos e inclusive los que no conocemos. Yo hago una invitación en este sentido. Y precisamente yo mucho manifestaba de que compartíamos eso también. Así como nosotros tenemos la oportunidad hoy de reunirnos en torno a una familia, un porqué, una celebración. Hay muchas familias que no lo pueden hacer. Hay muchas personas en el mundo que no lo pueden lograr. Y no solamente de aquí, de Colombia, sino de otras partes del mundo que hacen grandes favorecidas a lo que nosotros tenemos. La naturaleza, el nuevo ambiente, la lluvia, esto que cayó ahorita, de pronto es un problema. Dios quisiera que no llegue nada de agua. Porque nosotros pensamos que de pronto es un problema para otra persona que ya tenga una medición. Entonces, yo tenía que pensar que siempre pensamos en las demás personas. Para nosotros, pensar que un mundo donde la gente pueda de hambre, de sea, de frío, no es viable. No puede seguir. Y cada uno de los nosotros podemos aportar algo. Una gotita, una arena de algo. Y no necesarios de dinero. Ideas, comportamiento, actitud. Y eso es lo que estamos construyendo aquí. El primer club de emprendedores por un mundo mejor. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Eso es lo que ustedes también tenemos. Cada uno de nosotros, dentro de nuestro corazón y nuestro ser, pensamos en ello. Oye, yo quiero hacer más cosas. Yo no sé qué emoción. Es básicamente eso es lo que quería decir más en esta serie. Normal, normal. Casual, casual. Casual, casual. Para que miren. Manitas. Pestejado. Muchísimas. Lorenazo. El momento de las paellas. Esto es mucha deliastatura. Hola. Hola, ahorita. ¡Mucho gusto! 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 ¡Mucho gusto!